Música 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 De mi tiempo ni amor ni detalles Me siento que usaste y lo peor me enamoraste Mejor andate que no quiero maltratarte Yo confié en ti y me fallaste Mejor, mejor andate Mejor andate y mejor andate con tu embolate Yo voy a ir a zafarme del enredo que me dejaste Mejor andate con tu amor pa' su otra parte Trataré de olvidarte Aunque lágrimas va a costarme Mejor andate con tu amor pa' su otra parte Trataré de olvidarte Aunque lágrimas va a arrancarme Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti